buenos días señoras y señores me alegro muy mucho de veros por aquí de nuevo soy sergio gómez y os doy la bienvenida un día más al canal de infocomputer la tienda número uno en españa de ordenador recondicionados y peces gaming por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer qué tal hoy vamos a hacer una nueva review en este caso le toca el turno al hp 800 g3 en formato sff un todoterreno que se puede ampliar y adaptar a cualquier situación pero antes de empezar con la review y con las características vamos a ver qué tal es de la mano de hp aquí tenemos el 800 g3 como ya he comentado antes en formato sff pero también lo podemos encontrar en los formatos tanto mini pc como en mini torre ordenador ideal ya sea para trabajar para estudiar o incluso jugar ya que a pesar de formar parte de la gama empresarial de la marca hp nos da muchísimas posibilidades de ampliación y es ahí donde vamos a poder sacarle todo el jugo necesitemos con una placa q270 y con unos procesadores intel de séptima generación que trabajan a una frecuencia entre 3.0 y 4.2 lógicamente ese extra no lo va a dar la tecnología turbo boost y nos va a permitir sacar un poquito más de rendimiento y como no lo podemos encontrar como siempre tanto en core i3 core i5 y core i7 este equipo nos da la posibilidad de ampliar la memoria ram hasta los 64 gigas de ram ddr4 con una velocidad máxima de 2.400 megahercios que realmente es una cifra bastante considerable cuenta con cuatro ramas de expansión y es realmente muy fácil de quitar o cambiar la memoria ram en caso que necesitemos adaptar un poco el equipo a nuestras necesidades luego con respecto al tema del almacenamiento esto es una cosa que a mí me gusta mucho sobre todo en este tipo de formato y es que nos da la posibilidad tanto de poner discos en punto 2 ssd y hdd y lo bueno es que la placa base tiene suficiente puerto sata como para conectar hasta tres discos a la vez cuenta con una fuente alimentación de 180 vatios que es no es muy grande pero sí que es suficiente para este tipo de formato y luego en cuanto a la tarjeta gráfica obviamente es una tarjeta integrada en el procesador que en este caso es la intel hd 630 que obviamente para temas de uso doméstico y si no vamos a dar mucha caña al ordenador o juegos online sí que nos va a ser suficiente pero el momento que queramos ir un pasito más allá o queramos jugar ya a juegos un poquito más nuevos pues lógicamente no tendremos que ir a instalar una tarjeta gráfica dedicada ojo que sean de bajo perfil el diseño es bastante sencillo como viene siendo habitual en todos los ordenadores que están enfocados sobre todo al ámbito empresarial tiene una cubierta metálica bastante resistente a los golpes pero en general es un poco parco y digamos que no hay nada por así decir reseñable que podamos resaltar lo único que sí ha cambiado con respecto a sus predecesores es la parte frontal que ya no es completamente negra como era en el hp 800 g2 ahora por así decir le han dado un lavado de cara ahora tiene esta banda platea de aquí debajo y digamos que han cambiado un poco el diseño de los filtros para evitar que entre polvo dentro del equipo pesa poco más de 5 kilos y soporta aquí encima hasta 35 así que no debemos de tener miedo si queremos poner una pantalla justo encima porque lo soporta sin ningún tipo de problema y las dimensiones son 38,8 de ancho 10 centímetros de alto y 30,8 de profundo realmente no se aprecia un rodador demasiado grande pero yo tampoco recomendaría estar llevándolo de un sitio a otro simplemente lo instalamos donde lo vamos a utilizar en la mayor parte del tiempo y dejarlo ahí y si eventualmente lo tenemos que mover a otro sitio lo podemos hacer pero no es un equipo para estar moviéndolo constantemente y ya que lo tenemos aquí delante vamos a ver los puestos que tienen en la parte delantera aquí en la zona de la izquierda encontramos el botoncito de encendido y al apagado luego tenemos dos entradas de mini jack para conectar temas de audio sean altavoces o sea micrófonos luego encontramos cuatro puestos usb de los cuales dos de ellos son 2.0 y otros dos son 3.0 luego tenemos otra entrada de tipo usb y aquí tenemos la unidad de disco ya sea para cds o para dvd y luego tenemos un lector de tarjetas que en este caso no está habilitado pero podría habilitarse y aquí en la parte de trasera encontramos empezamos por aquí por este lado la entrada de la corriente luego tenemos bahías de expansión para poder instalar ya sea wifi externos o tarjetas gráficas dedicadas luego encontramos seis puertos usb dos de los cuales son 2.0 y los otros cuatro son 3.0 luego tenemos también la entrada de rj45 y tenemos tres salidas de formato digital para poner una pantalla dos de ellas son display por y la tercera es hdmi y luego tenemos aquí otras dos salidas mini jack para conectar también tema de audio como veis es un equipo altamente funcional que se puede adaptar a cualquier tipo de entorno ya sea universidades ya sea colegio ya sea instituto academia centros de trabajo e incluso podemos llegar a jugar con él y esto lógicamente viene dado por la capacidad que tiene de ampliación que se puede ir adaptando conforme a nuestras necesidades si dentro de aquí a un año o unos meses necesitamos ampliar el disco duro la memoria ram o instalar una tarjeta gráfica este tipo de formato no lo va a permitir bueno y ahora nos queda ir a la página de infocomputer a ubicar dónde está en nuestra página este hp 800 g3 en formato sfc y vamos a ver todas las configuraciones que tenemos disponibles vamos allá pues ya estamos aquí en la página de infocomputer vamos a localizar nuestro hp 800 g3 sfc vamos por aquí a ordenar de sobremesa clicamos encima y nos saldrán todos los equipos para que en la zona de la izquierda vamos a empezar con los filtros tipo de carcasa sff marca de él la tercera y aquí nos saldrán todos los modelos a ver si lo encuentro aquí lo tenemos hp 800 g3 y nos saldrán todas las configuraciones disponibles 300 configuraciones disponibles casi nada vamos a elegir uno al azar este por ejemplo y vemos la configuración hp 800 g3 y 5 6500 a 3 con 2 con 8 g de ram y un disco de 2 teras hd con wifi incorporado y windows 10 pro instalado 286 euros sería tan sencillo como añadir al carrito comprar realizar el pago y en 24 o 48 horas lo tenéis en casa con 30 días para devolución y dos años de garantía bueno que os ha parecido el ordenador chulo no pues os ha gustado ya sabéis que lo podéis encontrar en la página de infocomputer con el mejor precio del mercado y esto no lo digo por decir sino porque nosotros comparamos todas las páginas web que lo tienen y los aseguramos de tener el mejor precio así que nada más señores hasta aquí la review de hoy de este ordenador espero sinceramente que os haya gustado si es así por favor no olvidéis dejarle like y suscribiros al canal aquí debajo en los comentarios y en la descripción del vídeo os dejaré un enlace directo para que veáis directamente a todas las configuraciones que tenemos en la página de infocomputer que como siempre son muchas recordaros también que nos podéis preguntar cualquier cosa en los comentarios que como siempre estaremos encantados de ayudaros y que lo podéis seguir tanto en tiktok como en instagram así que nada más muchas gracias queridos amigos nos vemos muy pronto hasta luego